Bueno, mi nombre es Carlos Bernal, soy un participante en procesos de reintegración. Hago parte de Apiarios La Bonanza, soy el gerente de Apiarios La Bonanza. Tengo esta empresa ya hace ocho años en el mercado. Con una ventana para soñar nos dieron la oportunidad de estar en la feria virtual, que está abierta a las 24 horas del día. Y acá estamos procesando todos los productos como son la miel de abejas, polen, propóleo. Nos ayudaran a todo esto, a poder nosotros mostrar nuestra empresa en las redes sociales, darnos a conocer mucho más. Instagram, Twitter, Facebook. Entonces, para que nos sigan en la AC. Chévere. Parfekas. Gracias. 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 Gracias por ver el video